¡Holís! ¿Cómo está toda esa gente perfumada? Hoy, con visitas, vamos a tomar matecito, vamos a hablar de fragancias nuevas, nacionales, de catálogo, vamos a pasar revista, todo juntas y tomando matecito. Si te interesa, quédate. Soy Simpli Noelia. Espero estén súper, súper bien, con ganas de hablar un ratito de perfumes. Y bueno, ya arrancamos acá con el mate. Tenía que grabar, viene lo de mi hermana un ratito, ya saben, acá hay ruido de, si escuchan, está pasando el tren, pero bueno, es así. Y tenía que grabar este video, quería grabárselos. Así ya les contaba lo nuevo de mi Chanel. Pero antes, les quería contar lo nuevo de Violeta Cosméticos. Ah, no les presenté. Ella es mi mamá. Saluda, mamá. Ella es mi mamá, Mabel. Bueno, y a Jani ya la conocen, ¿no? Ya es vieja conocida. Mi mamá vino a tomar mate. Le dije, bueno, sentate ahí y toma mate, ma. Así que bueno, mientras Jani nos hace unos matecitos, les cuento que Violeta me envió un par de fragancias que yo ya las estuve mostrando por Instagram, que si no me siguen es Simpli Beauty Noe. Y ahí, en mi Instagram les mostré que me habían enviado fragancias y maquillaje. Que ya se los voy a mostrar. Igual allá yo ya se los mostré. Acá se los voy a pasar rapidito. Me enviaron este de la línea Connection, que es una fragancia allá. Les voy a hacer reseña. Nada, yo quería mostrarles rápido para los que no me siguen por Instagram porque hay mucha gente que no tiene Instagram. No, Instagram también. Sí, pero Facebook se usa mucho. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo muestro mucho por Instagram. Por ejemplo, esto, el unboxing, lo mostré por Instagram. Y bueno, acá está. Miren qué linda la botellita. Es una fragancia súper fresca. Es el Connection for Hair eau de toilette. Esta fragancia tiene bergamota. Les voy a leer por acá. Salvia, limón, peonía, tuberosa, casis, musgo. Está inspirada en Bombshell Seduction de Victoria's Secret. Honey, ¿querés probarla? Sí. No se puede hacer así con los vinos. ¿Con los vinos? Sí, ma. Hay catas de vinos. Hay canales de vinos. Lo hicimos en Cusumán. Claro, catas. Hay videos de catas de vinos. ¿Viste? Es súper fresco. Me parece que tiene una idea de Victoria's Secret. Es como el Bombshell, pero este es el Bombshell Seduction. Es como... Está bueno. Bien de verano. Como de spray. Claro. Súper, súper veraniego. Es uno de toilette, pero está bueno. Linda duración. Ya lo estuve usando. Y el masculino es igual, pero en azul. Y tiene notas de bergamota, grosellas, manzana, cedro, ámbar, patchouli. Es un amaderado cítrico y es mega power. Pablo no le gustó ni un poco, te cuento. Es demasiado. ¿De varón? Muy de varón, sí. Muy. A vos capaz que te gusta. Sí, sí, sí. Porque es bien potente. Sí. Re potente. Mirá lo de ahí. Sentirlo de ahí. No, este no. A mí sí. Sí, sí. Este para mí es muy fuerte, muy amaderado. Pero bueno, usted que ahí. A vos te gusta. Sí. Sí. Es más de noche capaz que de un nombre para salir de noche como más potente. Y también me enviaron el maquillaje. Que les voy a mostrar así rapidito. Ya se los mostré, como les dije, en mi Instagram. Me mandaron cuatro sombras. Son sombras e iluminadores. Mirá qué lindos. Re, me gusta que sean así como tipo en barra. Y son, sí, en barra. Y son tornasolados. Les voy a mostrar así rapidito a los swatches. Miren. No sé si se va a ver ahí. Es como tornasolado. No se va a ver bien porque es que queda medio azulado. No sé. Este me encanta. Este es como un azul. Este es como un amarillito dorado. Les voy diciendo los nombres. Este es el Ocean Sky. Sí, yo más sabía que algo de Sky. Este es el Golden Halo dorado. El verdecito. Que es este. Este es el Lucky Aura. Y este es que fue mi preferido. Que es el Rose Glow. ¿No saben qué lindo que queda este? Bueno, yo también. Se los mostré en el vivo. No sé si estuvieron en el vivo la otra vez. Que hice por Instagram. Tuvimos un vivo. Y les estuve mostrando las sombras. Miren. Sombras e iluminadores. Porque también sirven para acá. Te puedes iluminar el ojito ahí. ¿Ves, Hany? Para salir. Para mí. Sí. Acá, viste. Para salir de noche. Divino. Exacto. Para el lagrimal. Hace 49 grados de calor. Y obviamente nosotros es lo que estamos haciendo. ¿Y el aire? Tomando mate. También me enviaron los esmaltes. Ah, miren. Mirá, re lindos también. ¿Tornasoladas? Todo. Todo la línea Mermaid es tornasolada. Es como el down. ¿Muy lindos? Sí, puede ser a mí tampoco, no te creas. ¿Me lo puedo probar? Sí, pruébate más. Es como un rosita. Y también me enviaron esto. Que esto es más para vos, Hany. Para la lana. Vamos a salir a tus. Ah, sí. Ay, estrases. Estrases de noche. Para la fiesta. Algún evento así de carnavalesco. Bueno. Como ya les venía contando, ando buscando fragancias nacionales. Que en lo posible no inspiren, sino mostrar fragancias de industria nacional que sean económicas. O sea, tipo, no, o sea, no Millanel Bagués, que es la que conocemos, que hacen inspiraciones. Sino buscar marcas que sean industria nacional y que hagan sus propios perfumes, aromas diferentes. Y conseguí en Miramar este, que ya se los mostré también en mi Instagram, pero no por YouTube. Esta marca que es Kala, que lo hacen en Lanús. Lo vas a amar. Ya te digo que me lo vas a querer robar en este instante. Se llama Vainilla Warm Vainilla. Ya sabemos que es Vainilla y sos vos. Un rato más. Es muy parecido al de Victoria. Es muy parecido al de Victoria. Déjalo. Es un Body Splash. Sí, es muy dulce para mí. A mí la vainilla me hace... La vainilla te hace... Me da una cabeza. Llevo un momento que es tan fuerte y... Pero viste que es bien una vainilla. O sea, si las que le gustan las vainillas... Me da yo para la ropa. Ay, sí. Me hace correr así. ¿Ah, sí? Usaba Honey para la ropa. Para la ropa. Capaz que ya usaba... Usabas de ropa o usabas un Body Splash. Todo. Sí, usas todo. Bueno. Este es Kala. A las que les gustan las vainillas dulces de apostrecito. Es un Body Splash que tiene muy linda duración. Y también compré... Pero este sí es inspiración. Que es una inspiración medio conocida. Yo la veía por todos lados. Creo que se la vi mucho a Emi de Morolov. Y la vi por otros lados. Que son estos. O de Toilette, pero que vienen así. Este es el Lady Million. El que ella usó muchos años. Hany, usaste muchos años el Lady Million. El original. Así que me vas a decir si se parece o no. Ay, sí. Es la pimenta. Red dulce. Red dulce. Es dulce. Y este es una inspiración. Que a mí la verdad me gustó. Hoy lo compré. Fui a comprar tintura. Porque me hice las raíces. Mirá que bien. ¿Me quedó bien? Red. Es muy linda. ¿Viste? Ah, este me va a gustar mucho más. Este. Es riquísimo. Riquísimo. No sé qué tal la duración, la verdad. Pero está bueno. Es dulce. Está bueno. ¿Viste? Pero está bueno porque es un dulce fresco. Sí, son frescos para esta época. Este es como un dulce fresco que está lindo. Este es el Lady Miles. Acqua di Fiore. Ah, esa es la marca. Acqua di Fiore. Así que bueno, nada. Dos mil pesos. No existe. Creo que los esmaltes están dos mil quinientos. Súper económico. Antes de seguir, le decimos chau a mi mamá que se va a comprar. Y después vuelve. Andamos. Chau. Bye bye. Pues, bueno, he pecado, Jani. He pecado. La cara de mi hermana. He pecado. Ya hice el unboxing hoy. Pero bueno, acá está. La pecación. Toma el matecito. Y mirá de quién es la pecación. Lee el señor que lo hace. Marc Jacobs. Ay, no sé. Ahí está. Decadence. Andaba muy calladita. Bueno, pero estaba muy económico. No se consigue más casi este perfume. Había que aprovecharlo. Había una cosa para aprovechar. Lo compré en todos los perfumes. Y es el So Decadence de Marc Jacobs. De la línea Decadence. Y es esta belleza. Esa, Jani. Oh. Oh. Una mini bag. Una mini bag. Mira lo que es. No va a ser mucho de tu gusto. Te cuento. Ya lo probé. Es un floral. Floral adulto, digamos. Pero es lindo. Es muy hermoso. Voy a agarrarla porque tengo miedo que se caiga. Es de 50 mililitros. ¿Quieres probarla acá? Les cuento las notas. Pera, grosella negra, hiedra en la salida. En el corazón, magnolia, lirio de los valles, jazmín. Y en el fondo, ámbar blanco, frambuesa, madera de cachemira. Pero se le nota bastante lo floral, digamos, ¿no? Sí, es bueno. Re floral. Es como elegantón, digamos. No es un... Claro. Es para... Es para ir a comer a Kansas. Es para ir a comer a Kansas. Bueno. Cuando vaya a comer a Kansas, le pongo este. Miren, acá está la... Ya vamos a hacer reseña y esas cosas. Pero bueno, si quieren reseña, me avisan en los comentarios. Por ahora solo quería pasar a mostrárselos que, bueno, tenemos una nueva adquisición en nuestro mueblecito. Yo fui a mi Chanel a buscar un perfumito. Ah, mi Chanel asterisco baguette. Baguette para alargar el baccarat rouge. ¿Viste el de Tini? Ah, sí. Lo larga mi Chanel. Así que, baguette. Así que si tenés a alguien que venda, estate atenta. Yo ya le pedí, anduve mangueando ahí a las distribuidoras, a ver si me los enviaban a alguien. No conseguí todavía. Porque todo el tiempo me dicen... O sea, probá mi Chanel. Baguette, probá baguette. Pero bueno. A mí me gusta baguette. Sí, a vos te encanta. Sí, sí, sí. A vos te gusta priváticos. Sí, sí, siempre, sí. Lo que pasa que, a ver, compro mi Chanel. Igual precio-calidad, me quedo con mi Chanel. Ah, sí. ¿Sí? Esta es. Empieza, creo que el 19 de febrero. O sea, tenemos todavía una semana de esta de la que está actual. Y esta empieza dentro de una semana. Pero bueno, quería traerle los lanzamientos. En esta campaña se lanza la nueva alternativa, que es la número 293 de uno de los zapatitos. El Good Girl Glam, ¿no? Sí, es el Good Girl Glam, que es uno que, no sé si lo viste, es el taco rosa, pero el rosa brillante. Es como con glitter. Está el rosa clarito y este es... Y el rosa... Sí, como... Sí, sí, exacto. Bueno, es ese. Que yo ya lo probé. A mí me encantó. A Sophie no le gustó. A Sophie me dijiste que huele tan feo. Oye, oye. Me dijiste que es feo. Y yo le dije, a mí me gustó. La verdad que, ¿sabes qué? Tiene un estilo al Angel Nova, al Estrella, que nos había gustado alguna vez que habíamos probado. Al de la estrellita... Ah, sí, sí. Tiene como un aire. Está como ahí. Así que, bueno. Primero les muestro la revista. Tenemos este lanzamiento que vamos a probarlo ahora. Vamos a abrirlo. Acá tengo la muestra. Si querés te la dejo. Así te lo vas probando, si que lo querés. Me voy a dejar el perfume. Es sencillo, me imagina. Me imagina el perfume, todo. Bueno. Vamos a probarlo. Lo que pasa es que yo tengo que probarlo para después contarles todo. Después voy mandándome el update. ¿Me duró? ¿No me duró? Bueno. Vamos a probarlo acá. Me traje un montón de estos. ¿Me sentiste? Mirá esto. Rico, muy veraniego. Sí. Tiene una salida bastante... Así como dice ella, veraniega, cítrica, chispeante. Tiene una salida... Te llevas a la playa. Te llevas a la playa. Te cuento que tiene, bueno... Cereza, negra y casis, rosa, lirio, vainilla de bourbon y vetiver. Esas son las notas. Me gustó mucho. Es muy rico. ¿Viste? Es muy rico. A mí me gustó también. Me pareció bastante delicado igual. Sí. O sea, me pareció... O sea, me pareció... Sí, a vos te cansó. Pero bueno, está el taquito, está el Supreme. Hay varios taquitos de estos que hizo mi Chanel y están re bien logrados y tienen muy buena duración. O sea, son potentes como son los taquitos. Bueno, les cuento que sale ese. Y sale otra fragancia. Acá les voy a mostrar. Vamos a hacer un pasando revista. Te voy a ir mostrando cuáles son las nuevas ofertas para que me pidas. Ella es una de mis compradoras. Mira. Salió. Sale una nueva fragancia que esa no la probé. No estaba en la... Pero tengo muchas ganas de probarla, que es la Aventura. Miren. Aventura. Mi Chanel. Purfem. Bueno, está la Aventura Hombre, que es bastante como... Yo le digo como verde. ¿Viste esos perfumes como boscosos? Como que no sé, pino, ese estilo Orvales. Así. Eso es el masculino. Pero hay varias aventuras, pero el verde es así. Y este tiene... Es un frutal floral con manzana, bergamota y pomelo. Linda. Me llama la atención esa salida. Corazón de jazmín, lavanda y muguet. La lavanda, ojo, que aparece. Santa, los cedro y almizcle en el fondo. Así que siento que va a ser una linda fragancia. La voy a comprar ya, les aviso. Que la vamos a tener. Así que sale a 9.000 pesos. Oferta lanzamiento. Que la verdad es bastante económico. A lo que están los perfumes... Ay, 50. Es de 50 mililitros. A lo que están los perfumes de mi Chanel y lo que subieron. Bueno, después les muestro así rapidito todos los superprecios de maquillaje. Si quieren, bueno, después hacen pausa y van mirando. Pero bueno, yo quería ir sobre todo a las cosas que me gustan a mí de mi Chanel. Ah, mira. Sale una nueva máscara de pestañas. 4.500 pesos. Interesante. Dos en uno. Alarga y define un palito y el otro curvatura y volumen. O sea, según el que uses el uno o el dos, tenés. Muy bien. Y acá sale la fragancia, la que recién probamos. Que acá tenés más notas. Tiene una salida de cereza negra, casis y almendra amarga. Corazón de rosa, lirio y semillas de hibisco. Fondo de vainilla bourbon, vetiver y abatonca. O sea, un fondo dulce, pero una salida bastante, bastante... Puede, debe ser, ¿no? Sí, 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 es este. Ay, está re rico. Está súper almizclado. Lo siento muy limpio. No lo siento, hay que ver en piel. Vamos a ver en piel. Yo voy a dejar acá un ratito a ver. Como... Sí, es verdad, la salida es súper chispeante. Súper. Y veranía, como dijiste vos. A mí en un toque me hace acordar a la estrella. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, y acá están los precios nuevos. Acá están los precios. Tenemos los de 30 a 6.800. Los de 60 a 9.000. Y los de 100 a 13.500. Sí, pero los de Vaguez... ¿A cuánto están? No tengo idea. Deben estar capa 18. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, nos cuentan ahí los de Vaguez. ¿A cuánto están? Yo lo vi así, no, no, la verdad que no sé. ¿Sabes qué? Me parece que están más baratos los de Vaguez ahora. Guglialo, a ver cuánto salen. ¿Cuánto se copan a ti? ¿Cuánto estaban? Bueno, mientras ella se fija, nosotros vamos a seguir con la revista. Les voy a mostrar a ver si hay alguna oferta. Están estos los Sentir 7.000, que a mí la verdad... Yo tengo este, me encanta para todos los días, para dormir, porque es muy refrescante, pero no me dura nada. Hoy tengo puesto el Soul, les cuento. Hoy tengo puesto el Soul, que es súper fresquito, está a 10.000. O sea, todos los exclusivos están 11.000. Los exclusivos se fueron a 11.000. Bueno, en enero, le pregunté a la chica que me vende Vaguez, a Nati, me dijo que estaban 12.000. ¿Los de 50? ¿Le parece que son los de 50? Sí, los de 50 son, sí, sí, los de 50 y había tres por dos. Ah, ¿viste? Pero en enero, o sea, ya lo han aumentado. Se fueron a 15. Capaz, sí. Ah, miren, súper precio. Este tengo ganas de probarlo, el Only You 9.000. Lo que pasa es que dicen que se parece mucho a Lona Science y al Born in Roma. Que es el, no sé si vos lo probaste. Sí, el Lona Science, que es muy fuerte, Lona, en casa. Es un perfume muy, muy fuerte que me da miedo. Pero bueno, este capaz que es como más tranqui, así que estaría bueno tenerlo. Y toda la línea Only You está en súper precios, lo que es maquillaje y eso. Así que bueno, eso está, voy a aprovechar. De nuevo, bueno, más fragancias. Las exclusivas están a 13.000. Estas ya subieron, a Shine, la que te gusta a vos, 13.000. Es el chiquitito, el de 50. 13.000. El Sublime, el Lady M, el Amor M, el Love Me, todos 13.000. No, listoso. Pero bueno. Los masculinos también a 13.000. El Blue a 11.000. Hay una nueva fragancia, no es nueva, porque es el de 100. El A de Mugler, el Valiente, que es la alternativa alfativa de Angel Men de Thierry Mugler. La que es la número 88, masculina, ahora la tienen en 100 mililitros y sale de oferta a 10.000. Así que está bueno para aprovechar. Igual que la femenina, salió en oferta, la nueva, el nuevo lanzamiento, eso no lo dije, creo. Está, sí, 69.000. Y la de 30, 6.800. Bueno, mi hermana se levantó a calentar la pava, mientras les muestro que salieron los Cover Stick. Están buenísimas estas bases, a 5.200. Me gustó, súper precio, estos brillos siempre, siempre los recomiendo. No, perdón, los labiales. 2.500, nada. Cómprense los cuatro y nada. Sale lo que sale, un labial a larga duración de cualquier marca. Y son divinos, duran un montón, me encantan. Nada, los amo. De la línea Colors, hay un montón de esmaltes nuevos a 2.300 pesos. Miren, qué hermosos colores. Estos pasteles divinos. Son los Pretty Nails. Hay Colors y Pretty Nails. Nada, súper veraniegos. Cuidado facial, nada. Siempre recomiendo esta línea, la de ácido hialurónico, la hidra, 3.800, la crema, nada. Y el brillo, 2.700. Y también la línea de Mi Chanel Care, agua de rosas, es espectacular. También, súper precios. Miren, la crema está... La crema para rostro, 3.500, que es la que estuve usando. Yo la que usé en mis vacaciones. El suero, 4.200. El agua de rosas, la bruma, 3.200. Nada. Esto, chicos, aprovechen porque es re linda esa línea. Miren, en comparación, los labiales Mate Up, que también son muy lindos, pero son como de la línea más económica. Miren, estos están 4.000, así que convienen los otros. Y hablando de esta línea, me enteré que no van a salir más estos, los brillos labiales Up. Acá. Entonces me compré dos para tener para regalar, porque me parecen re lindos. Estaban ahí como si fuera un outlet. Vení, vení. Vamos a saludar a la gente. Vení, ¿querés venir acá? Miren quién viene. Esperen, esperen. A ver si la subimos a UPA. Vení, UPA. Vení. Ah, acá tenemos a Vela. Saluda, Vela. Ella es Vela, la perra de mi hermana. No sé si apareciste. ¿Apareciste alguna vez, Vela, en la tele? ¿Quién está? Miren lo que es Vela. Ya tiene 8 añitos, ¿no, Vela? Estamos viejitas. Bueno, pesa, pesa la gorda esta. Bueno, vaya para abajo. Siga. Ahí está. Bueno, ahí fue Vela. Entonces, nada. Hay que aprovechar los otros, los colors. Y ahora ya vamos al final de la revista, a las ofertas. Tenemos superprecio de fragancias alternativas de 60 mililitros. Cualquiera de estas a 7 mil pesos. Entonces, hay que ver si alguna de estas es la que vos usás. Están a 7 mil precios. Superprecio. Comprando una colonia femenina, lleva un rolón a 1.400. O sea, si te compras una colonia de estas a 3.700, te llevas el rolón a 1.400, que creo que están como a 2.000. Así que, está bueno. Y, bueno, después, oferta en antitranspirantes. 1 por 3.500, 2 por 2.400, 500 cada uno. 2.500. Sí, 500. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos estos, las colonias, los deos corporales. 2 por 2.600 cada uno. O cada uno 3.600. Ahí están los deos. Yo hasta nunca los probé. Pero para probar los fragancias me parece que estar bueno. Y esto es genial. Las que son fans de las emulsiones corporales, Jani, esto no sé lo que son. Vos tenés de estas, probaste. Yo hice la de Natura. La de Natura, pero esta es re económica. Mirá, esta sale 4.000 pesos la de 300 gramos. Es grandota. Sí. Y no, todas. Nati me la compró una vez y la repite siempre. La de palta, todas. La de coco, la de lobe, veras. Son todas re lindas. Silvita, Silvita también, me encantan. Y por último, lanzamiento de cremitas. Nuevas cremas para manos, viva el amor. Oferta 1.500 pesos para regalar. Estas están buenas para guardar, para regalar. Me encanta, me encanta. Y por último, mascarillas para rostro. ¿Qué dice? Comprando un producto del catálogo, llévate una mascarilla para el rostro a solo 1.400 pesos. Nada. Una ganga. Y por último, para las vendedoras, les cuento que en la revista Secretos salen estas fragancias para aprovechar. Con muy buena ganancia. Son masculinas y femeninas. La Lady M, la Paradise. Y las masculinas, la Black y la Ventura. ¿No? Está bueno. Eso me gusta. Siempre mirar. Voy a ver si puedo aprovechar. Salen esos, también salen, no hay outlet. A veces hay outlet, no hay. Pero, ah, sí o no, sí tengo outlet. Tengo, tengo outlet. Ahí se los muestro rapidito. Pero, eso son cosas que ya no salen más. Salen los brillos. Especial maquillaje. Estos brillos también, que me encantan a mí. Y, nada, si lo quieren aprovechar, con más ganancias. Nada. Esto es la revista Secretos para Vendedoras. Bueno, y ya estamos terminando el video, Hany. Ya se terminó el mate. Contame, de todo lo que vimos hoy, ¿cuál fue lo que más te gustó? El Boy Splash. ¿Cuál? Este. Este. El de Acqua di Fiori. Sí. Y el taquito. Esta. La nueva, que es este. El Poder, se llama. El de Mijanel. Sí. El 2,93. Para todos los días, aparte. Lindo. Buenísimo. Bueno, así que, eso fue todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta acá. Gracias por ver este video. Gracias por su like, por su comentario, por suscribirse si no están suscriptos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.